No me importa porque soy lindo, viene ahí, me curta tan como te reteo Yo te re doy porque soy soltero, yo te re doy porque ya no te doy soltero Para los hijos regalos, los hijos de instituto ¡Y los hijas de batalla! Hay un chaborrido también, no nos matamos Siempre hay un par, gracias señorita ¿Ustedes qué cuadro es? Hay gente de Boca Junior, el futuro campeón del Mundial No tienen idea de juego, mi hermano, el futuro campeón del Mundial No tienen idea de juego, mi hermano, el futuro campeón del Mundial